¡Suscríbete al canal! Ayer desde que grabé, cuando estoy grabando el video, porque se activó el verificador de dos pasos, es decir, el que tienes que entrar a una aplicación y buscar el código, como lo de Steam Guard, como lo que tiene Steam ahora, pues algo así. Pero yo nunca lo activé, estaba mirando en el foro de Ubisoft y parece que muchas personas se lo activó automáticamente el servidor. Así que no tengo idea de qué ha pasado, así que ya hice el procedimiento que ellos me dijeron que tenía que seguir. Por cierto, estamos en el mapa de Slenderman, de escapar de Slenderman, por si alguno se lo pregunta. Así que bueno, no sé cuándo tendré de vuelta mi cuenta. Por suerte no suelo jugar mucho en Uplay, lo que tengo es más que un juego, es Watch Dogs y ya está. Y quizás un Assassin's Creed o algo así, pero bueno. Ya escribí el mensaje, se supone que lo tendré de vuelta en unos pocos días, así que... Solamente le quiero decir que no, que no me he cansado de Watch Dogs. Simplemente que ahora mismo no puedo acceder a la cuenta, pero tan pronto tengamos acceso otra vez a la cuenta, continuaremos la serie. Quizás este video no lo lleguen a ver, si logro resolver el problema. Y fue tan sencillo, entré a la cuenta hoy y me pedía que pusiera un código de verificación, el código de verificación. Y yo, ¿qué código? Si yo nunca he activado esto. Entonces me puse a buscarme, dije quizás lo activé sin darme cuenta. Me había llegado un email hace una semana y yo dije, pero yo no activé nada. Así que lo que hice fue ir al foro y cuando llegué al foro me di cuenta que el foro estaba repleto de gente con el mismo problema. Y yo, ah, pues bien. Así que, pues sí, acabé de perder el acceso a mi cuenta. Por suerte no es demasiado y ya vi que están trabajando en resolverlo. Así que no me preocupo demasiado y espero que se resuelva durante esta semana. No se preocupen chicos que tendremos por intentar saltar la mes pasados. Intentaré resolver ese problema. Es gracioso porque me hackearon el Uplay donde tengo el juego de hackers, pero bueno. Ah, teorías, conspiratorias de todo el mundo. No, mentira. Simplemente ha sido un error probablemente. Así que espero que se resuelva. Qué pesadilla eres, amiga. Si pudieras cambiar un poquito más rápido, te lo agradecería de todo corazón. Gracias, señor. Qué pesadilla eres. Ya la he pasado para el lado y bueno, vamos a continuar. Así que nada chicos, ya les prometo, ya les prometo yo que volveremos con el Watchdog tan pronto resuelva ese problema. Que espero que tampoco tome demasiado tiempo. Quizás un par de días más y ya volveremos con Watchdog. Otra cosita más, he estado viendo muchísimo apoyo en el video que subí sobre cómo arreglar el crash del mapa de Rusia en OnTurn. Y lo que voy a hacer es que he visto que varias personas no le han funcionado y me hicieron caso. Que fue que pusieron el error que les aparece en los comentarios. Así que voy a seguir buscando información y tan pronto consiga alguna otra solución a ese error en particular que tengan las personas. Porque ya he visto dos personas con el mismo error, error 3184 o algo así. No lo recuerdo bien. Y es algo de la memoria. Ya veremos a ver qué es. Y si no puedo arreglarlo, por lo menos les explicaré qué es el error. Por qué ocurre. Y me acabo de matar otra vez. Así que bueno, ahora vamos a dejar de hablar eso y vamos a intentar continuar con el querido Slenderman que está ahí. Vamos a ponernos aquí para una fotito que el Slender está muy bonito. Sí señor. Perfecto. No, 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 no. Esto hay que hacerlo de lado. Y esto son... Estamos en un server brasileño por lo que veo en el chat. Estoy casi seguro de que es un server brasileño. Mira, mira. Perdón. Ah, porque el pie se echa para atrás cuando camina. Sí, 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 sí. Ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Ya está, sencillo. Me tuve que quedar callado y todo porque me pongo nervioso. Estos son los peor, pero bueno. Así que bueno chicos, ya continuaremos con Watchtork, de verdad. Me está encantando Watchtork, la verdad. He visto que hay pocas personas del canal les gusta, pero he visto apoyo, así que me gustaría traerlo por completo al canal. Y creo que ya nos falta demasiado. Creo que vamos más o menos por la mitad. Un poquito más de la mitad. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que hoy, probablemente cuando estén viendo esto, tendremos directo a las 5 o las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así todos pueden buscar un reloj mundial y ver qué hora es y todo eso. Perfecto. Continuamos por aquí y ya llegamos. Cuidadito aquí, cuidadito. Y llegamos, perfecto. Entonces aquí subimos, nos escabullimos. No podemos subir por aquí, así que. Es una trampa, esto es por acá. Hay que subir por aquí. Porque si no te tropiezas en el techo, obviamente. Cuidadito con los truquillos. Que se creen que no, pero como caigas aquí, caes redondito. Perfecto. Y por aquí venimos aquí. Obviamente no nos... Me estás jodiendo, ¿verdad? Me estás diciendo que voy a tener que hacerlo otra vez. Bien, Yomu. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Perfecto, me parece. Me parece muy inteligente lo que acabas de hacer, Yomu. Perfecto. A ver si podemos continuar por aquí un poquitín. Por lo menos no se nos hizo tan difícil esta vez. Hay que tener más cuidado, parece. Porque al parecer... Fue que salté demasiado. Sí, salté demasiado, pero demasiadísimo. A ver, continuo por aquí. No creo que nos los pasemos, porque son como 60 niveles. O sea, son 65 niveles, si no me equivoco. Y 65 son muchos. Y vamos por el 23 nada más. Así que... Quizás pase hasta el 30 o algo así. Vamos a intentar llegar lo más que se pueda. Quizás en 20 minutos nos los podamos pasar. Si no somos tan tontos y nos matamos en alguno de estos que son facilitos. Vamos a ver si lo podemos. Yo creo y confío que se puede pasar. Así que, por cierto, ¿tengo la música quitada por algún motivo? No, no. Ayer había música aquí, no sé. Parece que se quitó la música. Bien, otro nivel... ¡Uy! Casi me mató. Otro nivel pasado. Este no es tan difícil. O eso espero, vamos allá. Vamos por aquí. A ver. Venimos por acá y venimos por acá. Bien. Venimos por aquí. Estos niveles de parkour son muy sencillos. Los difíciles para mí son los de caminar en una línea recta. Que esos son una pesadilla. ¿Escaleras? ¿Hacia dónde vamos? Ok. Seguimos subiendo. No, no. Tengo problemas. Ya vamos para el nivel 30. Lol. Hemos avanzado bastante. Aquí. Pisamos aquí. Aquí también. Me siento por el silencio, chicos. Pero es que si no, no me concentro. Ok. Aquí vamos a hacer el viejo truco. Este truco es el que... Mira. Este puedo atravesarlo. Este puedo atravesarlo. Es el de la esquina. Usamos la cámara para ver qué bloque podemos atravesar. Mira. Este se puede atravesar. El azul no se puede atravesar. ¿Es trampa? No. Bueno, sí. No sé. El rojo ahora. Y ahora es el rojo otra vez. ¿Es trampa? Bueno. Si lo quieres considerar trampa, yo no me voy a quejar. Porque es un poquito trampa. Sí, la verdad. Pero bueno. Vamos por aquí. Y aceptamos esto. Y aquí como es, en lo... Ah, eso es lo... Amiga, si te quieres mover del medio, ya me lo paso yo. Mira. Se mató. No. Hostia. Estos también son difíciles. No. De estos no. O por lo menos es una línea recta. Que esto es caminar. Esto no es tan difícil. Y esto aquí es... Cuidadito con los pies. Bien. La mejor manera de cambiar de dirección en el aire para evitar chocarnos. Ahí está. ¿Y aquí cómo lo hacemos? A ver. Ok. Este primero. Supongo que este también. Bien. se puede. Y aquí se puede. Pasamos este también. Estos son bastante fáciles porque las figuras geométricas son bastante fáciles de pasar. ahí, aquí, 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 perfecto. Venimos acá. Este es otro nivel súper facilito. Piripiripipi. Piripiripi. 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 Piripi. 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 Y pasamos otro más. Bien. Nos acercamos ya a Slender. Vamos a sacarnos otra fotito yo creo. ¿Qué les parece? 11 minutitos y ya estamos aquí. Otra fotito del Slender. Que siempre viene bien. Y a ver. Ok. Perfecto. Hay que pararnos en lo amarillo. No en lo blanco. Estamos en el nivel 41. Nos vamos a pasar. Nos los vamos a pasar. Ya les digo yo. ¡Oh! No. Pisé en el borde y hice un doble brinco ahí muy estúpido. Pero bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá que nos los pasamos. Ahí está. El problema es que si te paras en el borde. Hace como las físicas de Roblox siempre van como quieren. Y a veces... A veces hace cositas así. Uh. Estos son ladrillos. Es que pasa que como están en esta dirección. Parece que están alargado y no a lo alto. Que es como están. También es alargado. Sí. Ah no. Está bien. Está bien. Perfecto. Las continuamos en el mismo ritmo. Y lo podemos contar más o menos. Llegamos bastante bien. No. Me maté. Pero bueno. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Vamos para el 43. 12 minutitos chicos. Nos lo vamos a pasar sí o sí. Bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Salvado por la suerte. ¿Quién lo diría? Y ahora sí, Yomo. Uy. Que me acaba de salir un gallito ahí. Y ahora sí, Yomo. Por el amor de Dios. No te mates. Bien. Aquí es lo mismo. Esta traviesa. Esta traviesa. Esta traviesa. El azul. Me siento que estoy haciendo trampa un poco. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ok. No es ninguno de estos dos. No es hacer trampa chicos. Es. Este truco me lo enseñó un suscriptor. Que no me acuerdo el nombre la verdad. Este traviesa. Esta traviesa. Así que es uno de aquellos. Probablemente el verde. Sí. No me acuerdo el nombre del suscriptor. Que me lo dijo. Pero si estás viendo este video. De verdad. Muchísimas gracias. Porque. La gente me ve haciéndolo. Y no entiende cómo me lo paso. Y es muy gracioso. A ver. Por acá. Aquí. 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 Y aquí. Perfecto. Continuamos por aquí. Vamos. Vamos acercándonos. A toda velocidad. Hacia nuestro queridísimo amigo. Uf. Slender. De hecho ya estamos. Uuuh. Este es de los buenos. Este se lo pasan. Para este mapa hay otro truco. Y es que. Este todo el mundo lo sabe. Y es que brincando cancelas el. Cancelas la velocidad que te ponen. Estas cosas. En la mejor manera. Y la más fácil. Mucha gente prefiere. O mucha gente le gusta. Eso de speedrun. Pero a mi. Para nada me gustan. Así que. Yo me los hago brincando. Y así es muchísimo más fácil. Estos son de los que. Se ponen transparentes. Así que. Esto hay que simplemente. Caminar. Porque. Aunque parece que no te da. La velocidad. Te da. Si no te detienes. En ningún momento. Simplemente. Con doble U. Y. Moviendo la cámara. Llegas arriba. Sin problema alguno. Y de hecho. Ya estamos ahí. A puntito de llegar a Slenderman. Creo que nos queda. Un nivel más. O sea. Una línea de niveles más. Y llegamos. Perfecto. Un brinquito aquí. Y llegamos. Y ahora. Supongo que me tengo que tirar. Uff. Ok. Bien. Bastante fácil. Ahora es que esto se pone difícil. Cuando. Ponen. Uff. Bien. Y ahora. Aquí. 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 Uff. Casi me mato. Ahí pisé. Yo no sé si. Están conscientes. Pero yo creo que yo pisé. Bueno. No importa. Uff. Las puertas. Esto sí que. Esto sí que no hay forma. De pasarlas así. Mira. O quizás sí. O quizás no. Estas hay que memorizarlo. Así que. Esto se hace con un papelito. Y con muchas ganas. Perfecto. Izquierda a derecha. Y esta otra vez. Ja ja ja. Aquí es dos. Izquierdas. Y después una derecha. Amigo. Perfecto. Ya no lo pasamos. Así que no me lo voy a memorizar. No creo que. Tenga gracia. La verdad es que. No lo había pasado. No me voy a decir. Yo. Te pasaste ese nivel antes. Haciendo trampas. No mentira. Más o menos. Son bastante comunes. Estos niveles de. Una puerta o la otra. Y la gente. Siempre siguen patrones. O si son dos a la derecha. Pues después no van a ser dos a la derecha. Van a ser una a la derecha. Y el otro no va a estar a la derecha. Ya les digo yo. Alguien me acaba de agregar. Amigo. Es el que va primero. Por cierto. Ah mira. Ya estamos ahí. Estamos en el 55. Nos quedan 4 o 5 niveles. Y se acaba esto chicos. Bien. Nos lo vamos a pasar. Bueno. No lo sé. Ahí está. Perfecto. Venimos aquí. Venimos aquí. Una pregunta chicos. ¿Les gustaría ver un mapa de Minecraft. De parkour en Minecraft. Porque el parkour en Minecraft es. Parecido. Pero no es para nada igual. A muchas personas les gusta más. El parkour de Minecraft. A mi me gusta más. Este parkour. Obviamente. Entiendo que no es lo mismo. El parkour de Minecraft. Es a veces muchísimo más complicado. Porque envuelve. Envuelve. Perdón. Escaleras. Vallas. Cactus. Cosas así. Muy extrañas. Agua. Pero oye. Si les gustaría ver un parkour de Minecraft. O algún mapa de parkour en específico. Pónganmelo en los comentarios. Por favor. No sean muy troll. Y con gusto. Lo traeré. Me estoy pegando demasiado al borde. Así que hay que tener cuidado. Bien. Nos lo pasamos. Porque queda este. Y se acaba el mapa. Bien. Estamos en el nivel. 63. Parece que no se acaba todavía. Pero lo hicimos chicos. Lo hicimos en menos de 20 minutos. O casi casi. Estamos en 17 minutos. Bien. Bien. Así que chicos. También quiero que me pongan en los comentarios. A las personas que estén viendo el video. Si les gustaría que trajera algún otro juego al canal. Tengo un juego indie para traer al canal. Que sale en unos días. Que lo traeré tan pronto salga. Porque me parece súper divertido. Y súper interesante. Así que vamos a traerlo sin problema. Y ya estamos aquí. Frente a Slender. No seas troll. Muy payaso el chico. ¿No? Vamos a ponerle aquí. Puto payaso. Ah. Me lo bloquea. Creo que sí. Es alguien troll. Que no deja que nadie quiera subir probablemente. Así que. Pues si te vamos a sacar. Mira. Mira. Que bonito el Slender. Vamos a ver. Si ahora nos deja subir. Está ahí campeando. Y cuando te pegas. Cuando intentas subir. Te tira el suelo. Vamos a ver. Me he encontrado con muchos de estos. Y la verdad es que hay algunos servidores. Que tienen. Administradores. Que banean la gente. Que intenta. Sigue aquí arriba. Así que espero que no esté. Haciendo lo que yo creo que va a hacer. Que es tirarme. Pero no lo va a lograr. Que hijo de puto. Está ahí trolleando. Lo que pasa es que no me voy a poder trepar. Si él no se mueve de ahí. No me voy a poder trepar. Ay. Trolazo. Trolazo. Hay que avanzar chicos. Hay que avanzar. Que como me pegue. Y me mueva. Se acabó esto. Y me lo he pasado chicos. Me lo he pasado con Toy Troll incluido. Uff. Ahí estamos. Ah. ¿Dónde vas Trollito? ¿Dónde vas? Pues bueno chicos. Nos hemos pasado el mapa. Eh mira. Paint Yourself. Que chulada ¿no? Uff. Nos convertimos en Slender. Me quisiera quitar el pelo la verdad. Aquí hay. Mira 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 mira. Perfecto. Pues bueno chicos. Nos hemos pasado el mapa. Espero que les haya gustado a todos. Ya saben. Eh. Que si les gusta. Le pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video chicos. Adiós. Sub indo by broth3rmax